En esta ocasión me encuentro en la calle Castillo, en el puesto de vacunación y pruebas PCR que el Ministerio de Salud Pública ha habilitado en San Francisco de Macorís para darle seguimiento al proceso de vacunación. Luego del anuncio realizado por el vocero y director de Estrategia y Comunicación del día de ayer, Homero Figueroa, quien llamó a los ciudadanos para que completen el esquema de vacunación y que practiquen el distanciamiento social y usen mascarilla en los lugares públicos para enfrentar los casos de Omicron. Del mismo modo, aseguró Homero que el sistema de salud del país cuenta con las pruebas y las vacunas de medicamentos especializadas, también las camas hospitalarias, los ventiladores y la unidad de cuidados intensivos necesarios para seguir manejando con éxito la pandemia. Sostuvo además que ya como todos sabemos que el mundo experimenta la quinta oleada de contagios y que la República Dominicana no es la excepción, ya que la razón fundamental de esta nueva expansión es la nueva cepa Omicron. Y destacar que en este puesto de vacunación, uno de los principales puestos, podríamos llamarle el más concurrido, aquí el proceso de vacunación prácticamente es nula. A esta hora de la mañana solo dos personas han acudido a vacunarse, algo que ha estado ocurriendo ya desde hace unos días. Muchas personas a principios de año acudieron a este centro en busca de pruebas PCR, sin embargo ya pueden observar ustedes que también tanto las pruebas PCR como el proceso de vacunación aquí en este centro que las autoridades de salud han habilitado está mucho más desahogado. Repetimos, en este centro de vacunación podríamos llamarle uno de los más concurridos de San Francisco de Macorís, el proceso de vacunación hasta este momento es prácticamente nulo. A diferencia de a principios de año donde se podía observar en este lugar un gran cúmulo de personas, los cuales acudían a realizarse su prueba PCR y también venían al proceso de vacunación sobre la tercera y la cuarta dosis contra el coronavirus. Es todo lo que tengo por el momento, nosotros estaremos dándole seguimiento a este proceso de vacunación.